Es Irene Kiamumi, es doctora, durante dos años ha trabajado en Kenia contra la malnutrición y mortalidad infantil. Ha atendido a 5.000 niños. Por su labor ha recibido el premio Arambí a la promoción e igualdad de la mujer africana. África ha dicho al recogerlo será lo que las mujeres africanas consigan con su esfuerzo. Elena Chávez. Sí, Arambí reconoce la involucración de la doctora Irene Kiamumi en este proyecto con el que se quiere dar asistencia sanitaria a todos los niños que viven en las zonas más desfavorecidas de África subsahariana. Una iniciativa con la que se quieren prevenir enfermedades infantiles y dar educación a los más pequeños. Este proyecto ya se ha implantado en Kenia y ahora se quiere llevar a Uganda, donde 3 de cada 10 menores de 5 años sufren desnutrición. Además, la doctora hoy ha querido dedicar este premio a todas las mujeres que, como ella, trabajan día a día por África. Irene Kiamumi siempre quiso ser médico, pero en Uganda entrar en la carrera de medicina no es sencillo. Gracias a un expediente brillante, pudo alcanzar su sueño. Desde que era estudiante, se volcó de lleno en proyectos para ayudar a personas con menos recursos. Y así nació el Child Health Project, una iniciativa para la que se desplazó a las zonas rurales junto al lago Victoria, en Kenia. Tenemos un día en que vamos a su colegio a verlos y primero antes de hacer los chequeos médicos, después vamos a los colegios y vemos a los niños enfermos y también a los que no están enfermos porque también nos preocupamos de la prevención. Cada tres veces al año desparecidamos a los niños. Niños entre 4 y 14 años que no solo tienen anemia o falta de vitaminas. Como muchos de los problemas tienen mucho que ver con la vida social y psicológica de los niños, también contamos con la ayuda de un psicopedagoga. Asistencia que al principio le costó que fuese aceptada. Personas no conocidas y pensaba que qué estás haciendo con nuestros niños. Pero que ya ha ayudado a más de 5.000 niños y también a mujeres para que ocupen el puesto que les corresponde a la sociedad en igualdad de oportunidades. Las niñas van a poder ir más adelante con su educación, van a llegar a la universidad y van a poder incorporarse en la sociedad. Y con esa meta por delante, disminuir la mortalidad y la malnutrición infantil quiere replicar el proyecto en su país natal. El absentismo que era por enfermedades ahora es menor. Es un proyecto que es pequeño pero hace mucho. Ahora la Fundación Arambi reconoce su labor con este galardón. Un premio con el que su presidenta de honor quiere que sirva para que... Distintas personas conozcan este movimiento de ayuda a la mujer y a la persona que lo necesita. Arambi apoya así el trabajo de Irene para que sirva de ejemplo a los que luchan por el futuro de África. Una ayuda con la que ella seguirá contribuyendo a reducir el índice de mortalidad infantil que en 2019 fue de 55 bebés por cada 1.000 nacimientos.